El Instituto Petroquímico Argentino Para generar una nueva obra de desarrollo petroquímico Como soy ingeniero, voy a empezar a hacer mi presentación Repasando algunos números que son muy importantes para nuestra industria El primer número es 9.700 millones de habitantes Esa es la estimación que Naciones Unidas estima que en la Tierra habitarán para el año 2050 Es decir, pasaremos de 7.300 millones de habitantes a 9.700 millones Que es el equivalente a dos veces la población actual de China Es decir, el incremento será igual a dos veces la población actual de China Y nuestra región no va a ser la excepción Ya que se incorporará, o se estima que se incorporará casi tres veces La población actual de la Argentina Y en Argentina casi cuatro veces el incremento equivalente Casi cuatro veces la población actual de la capital federal Pero no solo esos números son impactantes Sino también, lo más impactante es lo siguiente En el año, a principios del siglo XX Existían en el mundo casi 12, más de 12 ciudades Con más de un millón de personas que habitaban esas ciudades Es decir, había una concentración muy baja en las metrópolis Hoy en día, ese número pasó a 500 ciudades con más de un millón de personas Que tienen una población igual a más de un millón de personas En el año 2025, aproximadamente 3.000 millones de personas Pasarán a integrar la clase media Es decir, la realidad es que cada vez más personas tendrán acceso a la vida moderna Y se incrementará fuertemente el consumo de productos Es decir, cada vez habrá más personas habitando el mundo Habrá más personas queriendo ingresar a la vida moderna Y lo más importante, debemos generar las condiciones de hábitat sustentable Para que nuestras futuras generaciones puedan vivir ¿Y por qué esto es importante para nuestra industria? Básicamente, la industria petroquímica ha sido la base de la vida moderna Y me baso en este número que es muy importante 96% de todos los productos manufacturados Provienen directa o indirectamente de la industria petroquímica Y más aún, la industria petroquímica probablemente haya sido una de las bases más importantes De las innovaciones en productos más relevantes que hoy usamos hoy en día Que usamos todos los días Por ejemplo, los celulares que todos ustedes deben tener en el bolsillo Bueno, la cartera de la dama Han sido posibles o se han podido desarrollar Digamos, elementos móviles tan pequeños Y con tanta funcionalidad a partir del desarrollo De los materiales plásticos que nuestra industria ha podido desarrollar La movilidad, el 50% de los autos Perdón, los autos están constituidos por un 50% de materiales petroquímicos Y sólo influyen en el peso del vehículo en hasta un 30% Es decir, gracias a la industria petroquímica Se ha podido desarrollar la industria automotriz en forma masiva Y a su vez se ha permitido reducir fuertemente Y se seguirá permitiendo reducir fuertemente el consumo de combustible Mediante la fabricación de autos cada vez más livianos Y en este punto quiero detenerme un segundo Porque no sólo la industria petroquímica es tremendamente importante en nuestra vida diaria Sino que también es un elemento fundamental para asegurar la sustentabilidad a futuro Y por primera vez, luego de muchos años Todo el mundo está muy enfocado Incluyendo a los Estados Unidos En materia de sustentabilidad Y nuestra industria es parte de esa base Déjenme dar dos ejemplos El primer ejemplo es a través de las energías renovables Por ejemplo, en lo que es biocombustibles Especialmente el biodiesel Sus materias primas principales son El aceite vegetal y el metanol También formamos parte en toda la cadena de valor a voz abajo De las energías renovables O que posibilitan las energías renovables Por ejemplo, las palas de los generadores eólicos O los paneles solares Están formados por compuestos provenientes de nuestra industria Y especialmente lo que hace la eficiencia energética Ahí tenemos un papel fundamental Las aglaciones a partir del polistireno Son fundamentales para ahorrar energía Que se puede ahorrar hasta 40 veces La energía que se consume Para realizar materiales petroquímicos Es decir, es fundamental nuestro papel No solo en nuestra vida diaria Sino que también somos una parte fundamental En el requerimiento que tiene la sociedad En desarrollar un hábitat sustentable Y es por eso que en el día de mañana Vamos a dedicar todo un panel A lo que es hábitat sustentable Arquitectura sustentable Y eficiencia energética Es una cuestión tremendamente importante Y no es algo que deberíamos hacer Nuestra industria ya sabe que es algo que tenemos que hacer Déjenme continuar con otro punto Que es tremendamente importante Para nuestra industria Ya que hace que, digamos, el foco Uno de los focos principales De nuestros desafíos Esté en la innovación Nuestro último convenzo petroquímico Tuvo lugar en el año 2005 Y la verdad Que pasaron 11 años Solo 11 años Y podríamos decir más de 11 años Si uno ve la rapidez Del cambio En todo lo que hace A nuestra vida diaria En el año 2005 Veíamos televisión A través de televisores En pantallas planas Pesados televisores Probablemente veíamos películas A través de DVD Y eso ha cambiado rotundamente Al día de hoy Hoy vemos televisión En pantallas LED De 4K 65 pulgadas Y puedo seguir con muchísimas especificaciones Que cada vez se suman A las veces que vamos a comprar Una pantalla Y vemos Ya dejamos de ver películas Vemos series Y vemos series en Netflix Dejamos de ir a Blockbuster Y nos sentamos cómodamente En la silla de nuestras casas A ver series O sea, es un cambio de productos Cambio de tendencias Lo mismo que en la tecnología celular Y eso ha llevado A que nuestra industria Haya tenido que evolucionar rápidamente Porque todos estos cambios De tendencia Y cambios De productos Han derivado En que tengamos que desarrollar Cada vez Y más fuerte Los sectores de Arandi Para poder alcanzar La innovación necesaria Desaparecieron algunas palabras Que estaban en nuestro uso De vocabulario general Como Kodak Blockbuster Pero aparecieron otras Twitter Facebook Selfies No se preocupen Que me voy a sacar Una selfie Aunque estoy muy tentado Pero no lo voy a hacer Y Y nuestra industria También desde el punto de vista Productivo No fue la excepción En el año 2005 Muy pocos Y sectores Muy especializados Hablaban de Eagle Ford Marcerus Y hasta Vaca Muerta No recuerdo Que haya habido Un panel dedicado A Vaca Muerta En nuestro congreso Del año 2005 Del año 2005 El mercado Estaba concentrado En China Que crecía a tasas Por encima Del 11% Era el boom De los commodities Y todo el mundo Estaba viendo Cómo abastecer Este mercado Que atraía Cada vez más Y más productos La capacidad En petroquímica Se instalaba Fuertemente En Midelist Con complejos Industriales Mega complejos Industriales A partir De materias primas Extremadamente baratas Como gas natural Con precios Por debajo De un millón De dólares Un dólar Por millón De Betú Las tecnologías Eran tecnologías Tradicionales Y se creía O era La media Esta la competitiva Iba entre 700.000 toneladas De producción Por año A un millón De toneladas De producción Por año Pasaron Como dije Solo 11 años Y esto ha cambiado Profortunamente En términos De mercado Además de China Se ha agregado India Y nuestra región Latinoamericana Como fuentes O destinos De tracción De los productos Petroquímicos Además de la capacidad De Midelist Se han agregado Dos jugadores Fundamentales Primero China Que decidió A través de sus políticas Integrarse a partir Del carbón Incorporando Las nuevas tecnologías Que han surgido En los últimos años O que se han proliferado En los últimos años Y que realmente No tenían Este impacto En el año 2005 Como MTO CTO O La deshidrogenación De propano Para producir Proquileno Lo más Más impactante Ha sido La revolución Tecnológica Que se ha generado En los Estados Unidos A partir De los recursos No convencionales Y esto Ha sucedido A partir del año 2006 2007 Con una rapidez Que realmente Es asombrosa La industria Norteamericana Ha logrado Resurgir En el año 2005 Estábamos viendo Procesos de racionalización De la industria Petroquímica Norteamericana Y hoy estamos viendo No solo Que han Puesto En marcha Sus complejos Productivos Sino que La concentración De nueva capacidad Está situándose En los Estados Unidos Se han instalado Más de 266 Proyectos Y se ha traído Ha traído Casi 166 mil Millones De dólares En inversión Para la industria Petroquímica Y lo más importante El impacto Tanto en la sociedad Como en la economía De los Estados Unidos Ha sido inmenso Creando casi 500 mil Empleos directos Nuevos Por lo tanto No es casualidad Si vemos Las empresas La evolución De capitalización De mercado De las empresas De las principales 500 empresas En el mundo Que publica Standard & Poor's En los últimos 8 años El rubro Petroquímico Constituye El rubro Que más ha crecido En capitalización De mercado Si se lo compara Con el rubro Industrial Del cual forma Parte Y el rubro Energético Pasemos a nuestro País Nuestra industria Es Nuestra industria Petroquímica Está considerada La segunda Industria De Sudamérica O sea Somos un Interreferente En América Latina Que ha sido Desarrollada A lo largo De cuatro Olas de desarrollo Desde los años 40 Hemos logrado En el año 2006 Una producción De 7 millones De toneladas De productos Petroquímicos Y empleamos 110 mil O más de 110 mil Empleos directos Pero como dije Anteriormente Lo más importante También es el impacto Que genera Nuestra industria En la economía Del país Las ventas De la Industria Química Están valorizadas En 25 mil Millones de dólares Esto equivale A un impacto En el PBI Industrial Del 12,3% Es realmente Un número Muy importante Y otra característica Principal De nuestra industria Es que tenemos La capacidad De salir al mundo De manera competitiva Y especialmente En nuestra región Participamos En un 24% De las exportaciones De productos Petroquímicos Del país La gran pregunta Que nos tenemos Que hacer hoy Es ¿Esta industria Puede ser más grande? ¿Tenemos la capacidad De tener Una industria Que genere Más Devices Para el país Que genere Más bienestar Y especialmente Que tenga un impacto En la generación De empleos Que le permita Al país Tener un crecimiento Y ser un motor Como dice Nuestra Lima Del Congreso Eso es Lo que vamos A debatir En este Congreso Pero déjenme Repasar Algunos temas Nuestra industria Como dije Anteriormente Se desarrolló A partir De lo que Podríamos llamar Cuatro horas De desarrollo Desde los años 40 Y esas cuatro horas De desarrollo Tuvieron Cuatro características Principales Para empezar Coincidieron En general Con los procesos De desarrollo De industria Petroquímica En el resto Del mundo Es decir Cuando se desarrollaba Estados Unidos Generalmente Implicaba O se anexaba Algún desarrollo Petroquímico En Argentina Por otro lado En cada uno De los desarrollos La Argentina Incorporó La tecnología De vanguardia Que había En cada momento Generando Know-how Y Transformándonos A todos Los que participaban En la generación De la industria Petroquímica En referentes A nivel internacional Y otro punto Importantísimo Es El desarrollo De la industria Petroquímica No solo Desarrollaba La industria En sí mismo Sino que generaba Una hora de desarrollo En la cadena De valor Abos abajo Pero había Una condición Que es Que Es difícil De encontrar En este país Pero que realmente Es lo que ha Podido generar Estas cuatro Las de desarrollo Es Que si uno Mira la historia La industria Petroquímica En cada momento Por alguna razón O por otra Ha sido una política De Estado En cada una De estas etapas De crecimiento Esa es una condición Que necesitamos Y es una de las razones También por las que Estamos Volviendo a hacer Este congreso Para promover La industria Y que Volver a poner En la agenda El crecimiento De la industria Petroquímica En la agenda Del país Pero para crecer Veamos Cuáles son los drivers Principales Que necesita Nuestra industria El primer driver Que necesitamos Es la existencia De un mercado Y que podamos Abastecer De manera competitiva Argentina En el año 2015 Ha importado Casi 8 mil Millones de dólares En productos Petroquímicos Y ha exportado A razón De casi 4 mil Millones de dólares Es decir Un déficit De balanza comercial De casi 4 mil Millones de dólares Por suerte Tenemos la capacidad De exportar Sin ese déficit Como vemos Podría haber sido Mucho mayor Y otro dato importante La región Es neta importadora De productos Petroquímicos Brasil Tiene un déficit De balanza comercial De productos Petroquímicos De casi 26 mil Millones de dólares Si consideramos Además Que nuestros países Tienen Consumos per cápita En general Son casi un tercio De los consumos Per cápita De los países Desarrollados El potencial De crecimiento Además Es enorme Y se proyecta Que nuestra industria En Latinoamérica Crecerá No solo por encima Del PBI Sino Que además Por encima De la tasa De crecimiento De la demanda Petroquímica De la resta De la unión Con lo cual La primera pregunta Que no es menor Es Si tenemos marcado Si Tenemos marcado Y lo podemos abastecer De manera competitiva La segunda Base De nuestra industria Que es la disponibilidad De materias primas Como ven aquí Digamos En el gráfico A la izquierda Se grafica Un estudio Que hacemos Desde el Instituto Petroquímico Argentino Y básicamente La comisión De materias primas Que indica El potencial De tireno De producción De tireno Y polipropileno A partir De las exportaciones De materias primas Petroquímicas Que hace el país Primera conclusión El país Sigue exportando Materias primas Petroquímicas Nafta virgen C3 Y C4 Como ven Desde el año 2005 Ha caído La disponibilidad De materias primas Por diversos motivos Pero todavía Existe Un potencial Enorme Para poder Generar Un nuevo desarrollo Petroquímico Basado También en dos Cuestiones principales La primera Es Que todavía Hay una riqueza De tanto Muy importante En el gas Natural Consumido Como combustible Que podría ser Extraído Y Agregado Y procesado En nuestros procesos Productivos Agregando valor Y generando Mayor Producción De orefinas Casi Un millón De toneladas De etano Se consumen Como Combustible En el gas Natural Y podrían ser Procesadas Para producir Etileno Eso llevaría Ya solamente Ese item Llevaría La disponibilidad De materias primas No solo A los niveles Que teníamos Superando Los niveles Que teníamos En el año 2005 Sino que además El mix Sería Tremendamente Más competitivo Ya que el etano Es la materia prima Más competitiva Del mundo Para producir Productos petroquímicos El segundo punto Es Vaca muerta Y por suerte Tenemos vaca muerta Y Argentina Sigue siendo Un país Vendito en recursos Hasta la fecha Se llevan En producción Más de 600 pozos En el área De vaca muerta Y Esa Esa producción Equivale solo Al 2% En el área Total De vaca muerta Lo más Impresionante Es que Esta etapa Que es una etapa Que comienza Su desarrollo Ya está produciendo El equivalente En gas El equivalente Al consumo De un complejo Productivo Como el de Profértil Y de metanol Con lo cual El potencial Es enorme Más tarde En el panel De materias primas Vamos a ver La complejidad Que implica El desarrollo De vaca muerta Pero en todos Los sesionarios Aún Hasta en los Más conservadoras La disponibilidad De materia prima Es Da para ser Tremendamente Conquimista Obviamente Los desafíos Que tenemos Por delante No son menores Tenemos desafíos Técnicos Es decir Propios De la construcción De un Nuevo polo Petroquímico Como desafíos De contexto Digamos O sea Todas las condiciones Que apoyen Y hagan Que se pueda Construir Un nuevo Desarrollo En esta industria El principal O uno de los principales Es el desafío De generar La infraestructura Necesaria Cuando hablo De infraestructura Necesaria Hablo de caminos Hablo de puertos Hoy hay una congestión Muy grande En muchos de los puertos Argentinos Es necesario Estudiar Ver como podemos Ampliar Esa capacidad La capacidad De almacenamiento Para exportación De productos La capacidad De generación De energía eléctrica Y transporte Esto es vital Para nuestra industria Entre el 10 y el 15% De los costos De variables De un proceso Petroquímico Pertenecen A la energía eléctrica Con lo cual Disponer De energía eléctrica En forma Competitiva Es vital Para cualquier Desarrollo Ya hablé De la innovación Y en términos De ejecución Podría cambiar Esa palabra Por una palabra Que no solo es parte De lo que tenemos Que perseguir A futuro Sino que es Parte de nuestra Tarea diaria Y debería ser Uno de los objetivos Más importantes Que tenemos que perseguir Hoy en día Que es productividad La productividad Debe ser para nosotros Mejorar la productividad Debe ser Para nosotros Un Objetivo Irrenunciable Y en el que tenemos Que trabajar Día a día No solo Como dije Para mejorar Los El CAPEX De lo que implicaría Un desarrollo Petroquímico Sino que Obviamente Para mejorar La competitividad De nuestra industria local Y pasando A contexto Voy a Voy a empezar Por el que creo Que es el más importante De todos Nuestra industria Como todos ustedes saben Es una industria Intensiva y capital Una decisión de hoy Toma entre 4, 5, 6, 7 años Para ponerse en marcha Y en el medio Hay que atraer el capital Hay que formar recursos humanos Y hay que movilizar A toda la sociedad Para poder Llegar con éxito A la puesta en marcha De un nuevo complejo Y para eso Es necesario Y fundamental Reglas claras Y como dije anteriormente Al igual que En las anteriores Escuelas de desarrollo Es vital Que la petroquímica Vuelva a ser Una política De Estado De este país Pero la realidad Es que hay Muy buenos antecedentes Algunos Muy recientes Y otros No tan lejanos México Ha picado En punta Con la instalación De Tireno 21 Que es un complejo Petroquímico De casi un millón De toneladas Con una inversión De 5.000 Millones de dólares Que se ha puesto en marcha En marzo de este año Y en Argentina No tenemos Un antecedente tan lejano Entre el año 98 Y el año 2002 Se concentraron Las inversiones Petroquímicas Más importantes Que hemos visto En los últimos años Complejo de Mega ProFertil Metanol Y la ampliación De PBB Polisur Atrayeron Casi 3.000 millones De dólares En inversiones Y en tecnología Y escala A nivel mundial Por lo cual Argentina Demostró Hace 15 años Que podía Desarrollar Una nueva ola Petroquímica Y probablemente Algunos De los aspectos Que potenciaron Ese último Desarrollo Que tuvimos En algunos casos Hoy Tengamos Mejores condiciones Que las que teníamos En ese momento Para empezar El capital En el gráfico Que ven A arriba de todo Se ve la evolución De la tasa De la Reserva Federal En los Estados Unidos Como ven Seguimos teniendo En la actualidad En la última barrita Tazas Que están En los mínimos Históricos Y además de eso La nueva apertura De Argentina Al mundo Ha posibilitado Que el riesgo País Haya bajado Tremendamente Situándose En niveles Cercanos A México Y Perú Y en algunos casos Por debajo De Brasil Sin ninguna Conocación Futbolística La realidad Es que Es una oportunidad Única Para atraer El financiamiento Para generar Un nuevo desarrollo Petroquímico El tema Es que Debemos ser Competitivos Y presentar Proyectos Competitivos Que puedan Atraer Este capital Y por último Un punto Que para nosotros Desde el Instituto Petroquímico Argentino Es esencial Que es Tanto La promoción De la industria Petroquímica Como el desarrollo De los recursos Humanos Como para poder Tanto Operar Nuestros Negocios Actuales Como en los futuros Si tomamos El ejemplo De Estados Unidos Este es un dato De la American Chemistry Council Si tomamos La experiencia De ellos Por cada Empleo Que generó Directamente La industria Petroquímica Se generaron 6,3 Empleos En la cadena Vas abajo O sea Nuestra industria Sigue siendo Un generador De empleo En la economía De los países Pero lo más importante El 46% De los empleos Generados En la industria Petroquímica Son lo que se llaman Knowledge workers Es decir Empleos Que están Directamente relacionados Con profesionales De altísima capacidad De alta capacidad Y de Formación Ingenieros Doctores en química Técnicos Formados Que son Parte esencial De nuestra industria Y que hay Que generar Y formar Y esto Representa Dos desafíos Muy importantes El primer desafío Es generar La cantidad Por ejemplo De ingenieros Necesarios Para poder Encarar Un proyecto De esta magnitud En Argentina Hay 125.000 Ingenieros Y se recibe La última estadística Que tengo Probablemente haya Algunas nuevas La última estadística Que tengo Es que se recibe Un ingeniero Cada 5.000 habitantes Aproximadamente Entre 5.000 y 6.000 habitantes En los países desarrollados Esa tasa Puede ser El doble O hasta el triple Es decir Un ingeniero Cada 1.100 habitantes O un ingeniero Cada 1.000 habitantes Con lo cual Es necesario Poner el foco En la formación De De profesionales De carreras Técnicas Que permitan Solventar El crecimiento De esta industria Y no solo Carreras técnicas Sino también Recuperar La escuela técnica Argentina Que ha sido Una fuente Muy importante De profesionales Para nuestra industria El segundo desafío Que creo que es El más Importante De todos Es Cómo vamos a traer Esos profesionales Hacia nuestra industria Hoy en día Un chico joven Que se recibe O antes De tomar La decisión De su carrera Se ve mucho Más atraído Por Ingresar A carreras Si fueran Duras De sistemas Que le permitan Insertarse En la industria De los juegos De las aplicaciones Y los productos Electrónicos Es decir No solo Competimos Con el resto De las industrias Sino que también Competimos Con el resto De los negocios Y acá es muy Importante La formación Y voy a tomar Y voy a tomar el ejemplo De ERCA Que es La asociación Petroquímica europea Que está trabajando Desde hace muchos años No solo En los En la formación De los profesionales Sino Que trabaja Muy fuertemente En los chicos O sea En todas las etapas De formación De las personas Empezando por los niños De manera empírica Y lúdica Se acercan La química A A A A los chicos De las escuelas Y de esa manera Empiezan a plantar La semillita Como para que El día de mañana Puedan Verse atraídos Para ingresar En productos De azuras Como la nuestra La de la Blancas Y otras Bueno Y este Es un objetivo Esencial De nuestro instituto O sea Desde el posgrado Virtual Que tenemos hoy en día A todas las actividades De capacitación Que profundizaremos Y seguramente Será uno de nuestros Principales Alineamientos estratégicos Por último Estamos ante una Oportunidad única Que podríamos Deneminar La quinta hora La posible Quinta hora De desarrollo Petroquímico Y para eso Se necesitan Tres acciones Fundamentales Para empezar Nuestra sociedad Probablemente No perciba Nuestra industria Con los beneficios Que hoy les he comentado Por lo tanto La primera acción El primer lineamiento Es que todos nosotros Promovamos Los beneficios Que generan Nuestra industria Tanto para la sociedad Como para toda La economía Del país Si hacemos eso Podremos generar El compromiso De todos los actores Del mercado Y de la sociedad Gobierno Empresas Sindicatos Universidades Cámaras Y el resto De las personas Para que Volvamos a poner La petroquímica En la agenda Y pueda volver A hacer Una política De Estado Como hablé anteriormente Para eso Es El último punto Es que todos Nosotros Volvamos a creer Que somos capaces De generar Un desarrollo Sustentable Para el país Esa es la tarea Que nos llevamos Todos para el hogar Muchas gracias